Bueno, y una nueva ley está creando ahora mucho controversia. Nueva York otorgará licencias para la venta de marihuana a las personas que hayan sido ya condenadas por un delito relacionado con el cannabis, o sea, con la marihuana. Las aplicaciones para obtener la licencia estarán disponibles a partir del próximo 15 de marzo, o sea, ya, el portal oficial del estado. La gobernadora, Kathy Hochul, aseguró que Nueva York está en el proceso de comenzar la siembra y producción de productos de marihuana después que se aprobara el uso recreativo de la hierba para adultos en ese estado. Ya no entiendo nada, o sea, no entiendo nada. Anteriormente se metía a la cárcel a personas por traficar con marihuana y consumir marihuana. Ahora, ¿a estas personas les vas a permitir hacer negocio con la marihuana? No, no estoy de acuerdo. Ayúdenlos a que no, a que hagan otro tipo de negocio, ¿no? O sea, que cultiven banano, plátano, maíz, no sé. Pero marihuana, o sea, ¿por qué? Son personas que han tenido, han cometido algún delito en la época... Antecedentes de marihuana. En la época donde realmente, o sea, por cualquier cosa, pues... Y siguen incentivando el consumo, Gigi, siguen incentivando el consumo. No está bien banano. Es legal, es legal. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. O sea, primero voy a decir esto, yo no sé qué van a pensar. O sea, yo nunca he usado drogas, pero sin embargo, yo sí pienso que los ex convictos necesitan también tener una oportunidad. O sea, dicen, no, reintegra la sociedad, pero entonces es muy difícil para ellos. Pero no es. En este caso, son personas relacionadas con delitos menores, creo yo, ¿no? De marihuana. Con la marihuana, pero entonces tienen un negocio legal. En lugar de ir a hacer cosas ilegales, podrían establecer un negocio legal, ¿no? Pero mira, aquí la situación, yo estoy de acuerdo contigo, Gigi, que a las personas... Acuerdo de que las personas, los convictos, se les debe ayudar a reintegrarse a la sociedad cuando han pagado su condena. Aquí el problema es, lo que yo veo, es que el estado de Nueva York es hipócrita. ¿Por qué? Porque no están ayudándole, incentivándole, dando educación, ayudándole a ser un nuevo empresario, ni nada de eso. Ellos están haciendo, bueno, puedes obtener tu licencia, haz lo que te dé la gana. Luego, si esa persona se mete incluso más en drogas, no lo van a ayudar, lo van a luego meter a la cárcel o lo van a condenar por otra cosa. Pero tampoco le ayudan regalándole cosas. Entonces, están recibiendo el dinero de las licencias. Y si pasan a otras drogas después... Amigas, el gobierno es el que gana y están siendo hipócritos. Me toca a mí y bienvenidas al siglo XXI, mis compañeras, porque en estados como Nueva York, Colorado y California, la venta de la marihuana es completamente legal. Así que a todas esas personas que metieron a la cárcel en ese momento por hacer algún crimen en ese momento que tenía que ver con la marihuana, ahora están dando la oportunidad de saber que ellos son los buenos en el business. Y les dicen, ustedes ahora van a poder hacer un negocio, que es un negocio multimillonario a nivel nacional y mundial, que es la vida que es hoy. Y eso es una realidad. Y entonces, les están dando la oportunidad de que ellos puedan venderla y hacer de esto un negocio que ya les saben y que ahora lo van a hacer de manera legal. Así que, muy bien, Fox, Nueva York. Ninguna oportunidad le van a dar dinero al estado de Nueva York. Por eso es que se lo están permitiendo. Bueno. Ninguna oportunidad le van a dar dinero al estado de Nueva York.